Jukinas, el día de hoy me van a acompañar a pensar cosas al día. Comenzamos la mañana desayunando nuestro rico cafecito y unos sopes de nopal acompañados de setas y jitomate. Aprovechando que iba de salida, me llevé unos volantitos de mi negocio para poder repartirlos. Aquí empecé caminando por un parquecito que la verdad es un super atajo para llegar al mercado, pero ¿cuál es lo malo? Que hay muchos perritos porque la gente lleva ahí a pasear a los caninos. Solo que pues hashtag tengo traumas de infancia, entonces a mí se me da un poquito de miedo. Pero aquí comenzamos ya viendo nuestro primer puesto de ropa. No soy tan fan de este puesto, así que vamos a adentrarnos hacia el mercado para ir en busca del otro puesto. Extraño mucho los mercados y tanques de Cuauhtepec porque siento que son más grandes y que hay variedad de verduras, frutas y demás. Pero en fin, es lo que hay y ni modo, me toca sabor a Pash. Miren, aquí hay un puesto cuquino. Por acá ya estamos llegando a la paca de ropa. Ah, este puesto me gusta más y es más grandecito, y siento que hay también precios accesibles. Y que están con las 3Ds, bueno, bonito y barato, así como en Cookie Style. Y pues la verdad es que sí me fui a pensar cosas mientras buscaba las prendas. Like si te gustaría ver qué compré.